Nosotros vinimos a ver el tema de útiles para lo que es el próximo ciclo del lectivo 2024. La tenemos Florencia que nos va a ayudar, pero mira, yo ya empecé por acá. 9100, ¿está bien este cuaderno? Ah, pero es grandote, ¿cuántas hojas? 150 hojas. 150 hojas, claro, este te dura para ¿cuánto? medio año, casi, menos. Sí, todo el año en general. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola. Bueno Florencia, contame un poquito, porque se dice mucho de la canasta que algunos dicen 57 lucas, 47, otros 80. Depende de lo que te pidan y depende de qué grado, por supuesto. Pero por ejemplo, supongamos un chico cuarto grado, primaria, ¿no? Cuarto grado. Porque tienen cuadernos más o menos de estos, digamos, ya empiezan a jugar en serio. Y eso depende más que nada de la cantidad de materias que tengan. Pero mira, 6000, 9000, esto no es normal, ¿no? Sí, y el más económico, que siempre es Abón y América, estará en 2.090. ¿2.000 P? ¡Ay, me encantó! Eso sería. O sea, también queda de acuerdo en cada escuela qué le pide, qué o no. Me imagino que este año no van a pedir cosas de tanto valor como está todo. No, pero generalmente saben pedir para cuarto grado, o sea, para todo lo que es primaria, los cuadernos ABC de tapadura. Los ABC, mira. Los ABC. Ahí está. Los ABC. No hace falta decir mucho, mira. Tenemos una línea más económica, que es el Gloria, que está bueno también. Bien, porque tiene más hojas. No, vienen por 100 hojas también, pero es diferente el gramaje. ¿Y estos los éxitos? Que son más valetitos. Los éxitos están más o menos similares que los ABC. O sea que 6, 7 lucas en general. Claro, este es de 60 hojas y después los de 100 están de 6.000 para arriba. Claro. Señor, señora, es más o menos como el papel higiénico para el baño. O sea, uno puede ver más barato porque tiene que ver cuánto es la tirada. Esto es lo mismo, depende de la cantidad. De perdón la comparativa. Bueno, y con respecto al resto, a viromes y todas esas cosas. Y después tenemos todo lo que es para la cartuchera. Generalmente son sete geometrías, las ticolas, las bolígonas. Bueno, por ejemplo, cartuchera. Vamos, creo que esto, una reglita. Una regla. 3200. Para hacer una idea. Después, ¿qué más? Lápices. 3. Bueno, esto mirá. Ahí el escalibre. No, este es el coso. Compás. Compás, ahí está. Mirá. 1020, me pareció. Bien. Cuando empiezas a sumar después la cartuchera tenés como 30 lucas. No, olvídate. Después tenemos lápices por 12, que esos vienen incluidos lápiz negro, así que ya no tenés que comprar lápiz negro. Buenísimo. Para que tengan idea, 4,250. Bien. ¿Qué más? Después tenemos lo que son fibras, también fibras así. Sí. 2.000. 2.000. También. Las primeras marcas que son lápiz, por ejemplo. Mira, plasticola siempre, la plasticola. ¿Cuánto sale en la plasticola, amiga? Y la plasticola, la más chiquita, 380, que es la chiquita, digamos. Ajá, la más básica. Bien, la piccola. Y después tenés la boli goma. Y la boli ya... 1200. Ajá, claro, por un marca también. También, sí. Después también tenemos lo que son marcadores, que saben pedir, marcadores comunes, resaltadores. Bien. Corrector. Bien, bien, bien. Los correctores ahí, mira, en esos. Fíjate ahí, marcadores. ¿Cuáles son los correctores? Los de arriba. Estos. Sí. Esos son los más chetos, que son tipo así como cintas. En cintas, esos están muy de moda ahora. Claro. Y después tenés el lápiz que está en 700, que es el más económico. Sí. Cuando la maestra te envone alguna cosa, alguna cuestión, o te llaman para amonestaciones, no lo hagas, nene, pero ahí está el correcto. ¿Viste? Está. ¿Qué más? ¿Gomas? Gomas, algo básico. A ver, línea de caja. Mirá, virome. Acá tenemos virome por todos lados, 360 más o menos. Estos son fibrones chiquitos. Sí, lapiceras comunes. Lapiceras comunes. La papermen clásica, 400. Andas sumando, ¿no? Ya vamos con el cuadernito, vamos como en 25 lucas. Pero mira, ahí está, 960 algo otras. La vir común. ¿Gomas? ¿Cuánto sale una goma? Y las gomas, las tenés, ¿cuántas están las gomas? 200 y 300. 200 y 300 una goma. Ajá. Una sola goma, que vas a utilizar dos por año. O sea, que andás pensando más o menos como el tema. Sí, nosotros nos vendemos acá por packs de cuatro, entonces ya compras. Bien. Ah, perfecto. De un pack de cuatro, entonces te sale más barato. Mira, fíjate ahí. Trácate. Porque las cuatro gomas ya te duran montones. Perfecto. Bueno, más o menos como para tener una idea, si no, otra cosa que más pide la gente. Bueno, cartucheritas. Me dijiste por ahí. Cartucheras, sí. Cartucheras para los pibes, para las chicas también. Esto es multiuso. Tenemos cartucheras de oferta. Mira, oferta 800 P. Sí. Está bien, es muy básica, pero ya es un precio. Sí. Que uso con un sobrecito. Un tipo de sobrecito. Después tenés estas estampadas de 1.100. 1.100. Después las de un piso, dos pisos y tres pisos. Bueno, ahí está el tema. Porque viste, después te pisan así. No, yo quiero una de tres pisos porque la de dos pisos. Ya empiezan con los pisos. Mira cuánto sale la cartuchera. O sea, empecemos a tener tráfico en familia porque Don Batman se me ve un poco arriba de los precios. Claro, pero por ejemplo este Batman está completo. No sé si es este. Sí. Trae lápices. Ah, ya viene con todo el set. Ah. Y lápiz negro, goma y sacapunta. Y con goma también el mismo lápiz. Mira. Ese está bueno. Ah, entonces ya está ahorrando los lápices. Claro. Bien. Me encantó. O sea que hay promociones. Como siempre decimos hay que caminar, caminar, caminar y ver.